¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, yo soy Hany Marcol y hoy les traigo un nuevo video de productos que adquirí en la tienda de Princhos y vamos a estarlos probando porque la verdad es que no los conocía, así que estos son los que adquirí. Es un agua de rosas, es una loción y tónico refrescante, pues obviamente esto lo voy a usar ahora que ya no tenga maquillaje porque tengo maquillaje y la verdad es que no lo usaba, dice que es un tónico facial, humecte, refresca y contiene vitamina A, B3 y E, así que amigos es este, chequen, pero dicen que todos los Princhos vale 20 pesos, así que hay que probarlo a ver que tal sale, tanto puede ser bueno, tanto no, pero bueno. Así que ya saben que yo soy el conejillo de indias de todos ustedes y yo pruebo todo y ya para que ustedes sepan, si si sirve, para que vayan a comprarlo, de plano no sirve y así ya se evitan ustedes hacer un gasto y bueno. Ahora les traigo otra cosita por acá, vean que me llamó la atención esto, una loción refrescante pero después del baño tiene un aroma fresco, yo si ya me lo puse ayer. Huele así totalmente fresco, huele así totalmente fresco, como entre flores y fresco, pero rico, la verdad es que me gustó. Siento que es un perfumito, es un, más que perfume es una colonia refrescante y viene siendo, hagan de cuenta que se lo ponen y salen de bañarse, se aplican esto, se sienten frescos al momento, pero ya después de un ratito se evapora, entonces es para estárselo echando a cada rato. Es como, lo puede inclusive traer en su bolsa, no está tan grande, no sé si se alcanza a perseguir, aquí está mi mano, vean. El tamaño de mi mano, de hecho, no es muy grande, es 150 miligramos. Y pues si lo traen en su bolsa, se sienten, tienen mucho calor, se dan una rociadita, ya quedó, quedan, se siente el aroma fresco, se les quita el calor. Tengo otro, igual de esta línea, de este lado, esta es de fragancia de, dice orquídea dulce, de flores igual, también huele rico. Esta, no la he probado como tal, así de ponérmela, pero me voy a aplicar así. Sí, huele a caramelo. Ay, qué rico. Huele a caramelo, hagan de cuenta que están comiendo caramelos de fresa, de fresa prácticamente y frutas, así huele este. Pero huele rico, tienen buen aroma, porque hay algunas lociones así que huelen feo, no, esta huele rico. Así que son estas dos, chequenla. Así que si llegan a ir a princhos, pues ya saben, son estas, veanlas bien, para que si las quieren obtener, vayan a princhos y las adquieran. Y, por último, pero no menos importante, miren esto, me llamó la atención, son un shampoo de piña, mango y tango, así dice. Y un acondicionador, vamos a abrirlo, porque esto está cerrado. Vamos a abrirlo aquí juntos. Vamos a abrirlo. Ahí está, vamos a poner papelito por aquí. Vean, es un shampoo, dice shampoo de piña, mango y tango. Acondicionador, veanlo. Así, acondicionador y shampoo. Obviamente los voy a probar y ya les voy a decir, si sí me gustaron, si no me gustaron y cómo me dejaron el cabello, ya les estaré diciendo. Pero, ¿qué creen? ¿Sabe lo que adquirí? Esto no me salió en 20 pesos, me salieron en 5 pesos, no sé si en 5 pesos porque están chiquititos o no sé. Pero eso es lo que salió, 5 pesos, el paquetito con los dos. La verdad es tan chiquito. Miren, vean aquí, así, no se alcanza a percibir, ahí está mi mano. Es chiquito. No es un producto, vean, no es un producto muy grande, está chiquitito. Vamos a abrirlos. Ah, viene, viene sellado, vean. Vamos a abrirlos para que, digamos, una idea. Ah, sí huele rico. Ay, qué sé, no, 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 no. Sí, miren, aquí está. Este que abrí es el acondicionador. Ahora vamos a abrir, vamos a destapar el shampoo. Oh, sí, huele rico, es transparente este y el otro tiene el tono del producto, es como si fuera una crema. El acondicionador, pero sí huele rico, tiene un aroma rico. Ya saben que a mí me encantan todos los productos que son aroma frutas. Yo amo los perfumes, los cosméticos y todo lo que tiene que ver con aroma frutas, incluyendo champús y acondicionador. Creo que me encantaron los, a qué huelen. Claro, los voy a probar porque ya no sé, ¿verdad? Tanto puede ser que sí me guste, tanto puede ser que no y que me deje bien el cabello o que de plano me lo deje fatal. Así que no sé, ya les estaré diciendo qué tal me veo. Y bueno amigos, antes de irme los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en todas mis redes sociales. Y los quiero, los amo. Y antes de irme, ya está disponible mi nuevo lanzamiento, el tema aire. Vayan a buscarlo, ya está en YouTube, ya están todas las plataformas digitales. Y besitos, los quiero, los amo. Bye. ¡Suscríbete al canal!